La realidad de cientos de vecinos de Maipú ha impactado fuertemente en los últimos días debido al temporal registrado en la región metropolitana. Hace algunos días nos encontrábamos en este mismo lugar, lugar que se encontraba completamente anegado. Hoy la realidad es distinta. A pesar de las lluvias del día de hoy, este lugar se encuentra completamente sin agua. Son las diferentes realidades que vive Maipú a esta hora. El recorrido nocturno, por supuesto, para Maipú Noticias. Si bien hay lugares en nuestra comuna que han podido superar los malos resultados luego del temporal, hay otros que se mantienen todavía con pozas como las que vemos acá, con vehículos con dificultades de pasar. Esto es Fundo del Bosque, saliendo a Camino Melipilla. Acá el agua, por supuesto, está hasta muy arriba. Ustedes pueden notarlo a través de esto. Seguimos nosotros haciendo este recorrido nocturno que hemos hecho para Maipú Noticias nuevamente para informarles a ustedes lo que ha pasado en este fin de semana donde se produjo lluvia, por supuesto, donde eso ya se ha detenido, pero donde estamos entregando una información para que ustedes estén al tanto de lo que ocurre en nuestra comuna. Maipú supera algunas complejas situaciones, pues dicen, en mal tiempo, buena cara. Y precisamente es eso lo que más sorprende al recorrer distintos campamentos de nuestra comuna donde a pesar del frío y la humedad generada luego de las lluvias, quienes los conforman son capaces de sonreír y tener ganas de seguir construyendo una mejor calidad de vida. Hemos estado muy críticas, muy críticas, porque este sector es bastante húmedo. Entonces no... y hay niños, hay guaguas, eso es lo más que nos preocupa. Se articulan ante estas emergencias climáticas redes de ayuda y colaboración. Un ejemplo de aquello es lo que un techo para Chile realiza en muchos lugares. En nuestro recorrido nocturno dimos con Camila, una joven de 19 años, que ante la posibilidad de ayudar a quienes lo necesitan, no duda en acudir al llamado. Pucha, yo trato de motivar a toda la gente que está como a mi alrededor, porque en verdad es una iniciativa súper llenadora, se crea el lazo súper importante. Nosotros pasamos aquí, esta semana por lo menos hemos pasado casi todos los días. Y tratamos de venir lo más posible, ayudarlo en todo lo que sea necesario. Y aparte que son personas que lo necesitan y son gente buena. Si también la defensa civil realiza un trabajo destacado ante tan complejo escenario. El municipio no está ajeno y se hace presente en los distintos puntos críticos, confrasadas, mercadería y la ayuda social necesaria. Familias que agradecen la generosidad de todos, quienes van en su ayuda, pero al mismo tiempo viven crudas realidades que nos agobian en su lucha constante. Me angustia porque fome vivir así, fome porque ayer era desesperante, ayer como estaba. Es muy desesperante como estaba ayer. ¿Qué te gustaría tener? Tener una casa, salir de aquí, salir de este hoyo. Tengo cuatro hijos y salir de aquí. Noches como estas reafirman el compromiso social de quienes lo ejercen de manera silenciosa. La convicción que un pequeño gesto puede hacer mucho en días difíciles, donde la compañía, la alegría y las sonrisas tienen tanta verdad como la angustia, el frío y la frustración, tras la mirada de aquellos que teniendo quizá tan poco logran entregar tanto. La convicción que un pequeño gesto puede hacer mucho en día.